¡Señores! ¡Buenas tardes! ¡Buenos días! ¡Buenas noches para toda la banda que nos esté bien en este momento a través de Bandolera Digital en cualquier parte del mundo mundial! Estamos completamente en vivo a través de Bandolera 1410, muchachos, y tengo el honor de presentarles a un artista, a un intérprete, a un personaje. ¡No, hombre! ¿Cómo les explico? ¿Cómo les cuento que él ha hecho con su voz grandes éxitos? Ha formado parte de las bandas más representativas del regional mexicano y ahora con una faceta de solista que la verdad viene increíble, viene rompiéndola, viene con todo porque él llegó para quedarse, muchachos. Sin más perámbulo, les presento nada más y nada menos que a mi carnalototote, ¡Carlos Sarabia! ¿Qué onda, carnalito? Iván, ¿cómo estás? Saludos a toda la gente que nos escucha a través de la Bandolera. Gracias por esta maravillosa oportunidad para platicarles acerca de lo más reciente, lo que estamos estrenando, lo que todavía está calientito, bro. ¡Ulalá, calientito! Recién salido como el bolillo, muchachos. Y es que, Carlos, la verdad, tú llegaste para quedarte, mi hermano. Gracias, gracias, Iván. Fíjate que, bueno, ya tenemos, gracias a Dios, en la industria, en la música, 30 años de carrera, trabajando desde muy, muy morro. La gente empezó a conocernos a través de la madre de las bandas, pero ya son muchos años de trabajo, muchos años de dedicación, de amor a la música, de tantas cosas que le hemos entregado a este ambiente tan maravilloso, ¿no? Y hoy este tema de llegué para quedarme representa la bandera, mi estandarte, con el que de alguna manera me estoy abriendo cada vez más con el público, con las historias personales. Llegué para quedarme a hablar justamente de eso, de una parte de mi carrera en la cual, pues, en algún momento me sentí trabado, sentí como piedras en el camino, sentí como que a algunas personas no querían dejarme crecer, no querían dejarme, pues, seguir en esto, pero gracias a Dios, como lo mencionó ahí en la canción, y ahorita la van a escuchar, gracias a Dios que está conmigo, nunca hemos dejado de seguir creyendo, de seguir trabajando, de seguir, este, aportando lo que tenemos para poder lograr los éxitos. Y ese es el mensaje que yo quiero dejarle a la gente también con esta canción, de Iván. Es por ello, entonces, que elegiste esta canción para lanzamiento. Exactamente, que es una canción, te digo, que representa como una parte de desahogo para mí, en una parte de mi carrera también, que fue una etapa crucial, ¿no? Donde, pues, algunas veces pensamos en tirar la toalla, pero gracias a Dios, y gracias al público, y gracias a todo ese apoyo tan lindo que siempre me han dado, pues, estamos aquí, seguimos y seguiremos, porque ya está definido, está decidido, lo que vamos a darle siempre con todo esto que amamos, que es la música. Fíjate que es una canción que la estaba escuchando, que tiene un mensaje muy bonito para toda la banda, que, pues, en algún momento, pues, como tú lo mencionas, ha sentido que alguien le está poniendo el pie, ha sentido que de repente tiene una mala racha, ha sentido que no le está yendo nada bien, y, pues, el video en particular, aunado a la canción, me encantó. La locación, todo lo que hiciste desde que estás en el taller mecánico, estás por allá en un panteón. Platícame acerca del video, ¿dónde lo grabaron? Sí, fíjate que la producción, la verdad que estoy sumamente agradecido con Titan Films, Titan, Titan Films, que son los que están llevando a cabo todo lo que es la cuestión de video de Carlos Arabia, que se han casado de una manera muy bonita con mi persona, han entendido perfectamente lo que queremos proyectar a la gente, y ellos me ofrecieron esta historia, ¿no? La historia de una persona común y corriente, normal, que desayuna su huevito, como lo hago yo personalmente, que va y trabaja, que tiene a veces hasta dos trabajos para lograr lo que quiere, y que gracias a todo eso, puedes lograr lo que te imagines, ¿no? Entonces, un video que se grabó en Monterrey, en la misma ciudad, pero también en algunos pueblos por ahí. De hecho, grabamos unas escenas en un pueblo fantasma que estaba, bueno, por así decirlo, que es un pueblo que se dejó, que está completamente abandonado, que me platicaban que era un pueblo de gente, de refugiados alemanes, hace muchísimos años, y que se abandonó. Entonces, quedó ahí, grabamos ahí en una iglesia también, ahí medio tétrica y todo el rollo, que tenía como tema ahí medio escabrozón, pero que hace que toda la gente en la imagen del video y con la canción se case muy bien, ¿no? Cuidando incluso lo que todos ustedes están viendo, como la nueva imagen de Carlos Arabia, cuidando la nueva propuesta de lo que queremos darle a la gente, también como artista, creo que como artista tenemos que seguirnos renovando, Iván, tenemos que seguir creciendo, y bendito a Dios, lo logramos muy bien con este tema de Llegué para Quedarme. Es correcto, una canción que la verdad quedó como anillo de dedo para mucha gente, en lo particular también me gustó muchísimo. Hemos escuchado, por ejemplo, ya de Carlos Arabia, cortes recientes como Aventador, 200 Copas, entre otros, pero la pregunta del millón, mi estimado Carlos, ¿vienen colaboraciones? Vienen colaboraciones muy importantes. Tú sabes que yo he hecho colaboraciones con varios compañeros. Hice colaboración con mi carnalito Charlie Pérez, hice colaboración con mi carnalito Alex Ojeda, con Luis Alfonso Partí del Yaqui, he hecho colaboraciones con, bueno, con un montón de gente, ¿no? Y ahora viene una colaboración muy significativa, porque me uno a uno de los ex compañeros con los que me tocó trabajar durante cuatro años en una de las agrupaciones donde tuve la fortuna de vivir un éxito maravilloso, de poder hacer un gran equipo y de que ellos sigan siendo unos triunfadores, y me refiero a los recoditos, ¿no? Ahí me tocó compartir con Luis Ángel, el flaco, y bueno, acabamos de grabar algo que ya lo tenés, ya incluso ya grabamos el video hace como un mes más o menos, un poquito menos del mes, y este, y estamos esperando lanzarlo lo más pronto posible, yo creo, y estamos hablando con la compañía, y si los tiempos se acomodan, quizás salga antes de Semana Santa, entonces viene ese trancazo, que es un tema que va a hacer recordar a la raza, esa etapa que trabajamos el flaco y yo con aquella agrupación, porque el tema está perrísimo de fiesta, de alegría, de vida, un tema muy, muy perro que ya había grabado yo, pero que con su voz hace un toque muy especial de lo que podemos hacer con nuestras voces juntos también. Oye, carnal, mi estimado Carlos, dijiste dueto con el flaco, mira, se me puso chinita en la piel, papá, me hiciste recordar aquellos años, nada más sin escuchar el tema, aquellos años de gloria que lo van a... Oye, hasta se piso agua en la boca, como que te acordaste de la chela. Exacto, mira, hasta salivé, papá. Oye, mi estimado Carlos, pues ya estamos ansiosos de escuchar, llegué para quedarme, ya queremos también escuchar este nuevo trancazo que traes con el flaco, y bueno, todos los proyectos que Carlos Arabia anda realizando, porque ahorita tengo entendido que estás en la Ciudad de México. Estoy en la Ciudad de México, punto de irnos al aeropuerto, ya tuvimos un fin de semana de promoción, perdón, un inicio de semana de promoción, perrísimo, muy bonito, lleno de muchos logros, de muchas cosas bonitas, encantado con el público, con los medios de comunicación que se han portado hermoso conmigo, la verdad, que una respuesta impresionante, y ya, ya con ustedes aquí estamos culminando esta promoción, para irnos a Mazatlán a descansar, y a disfrutar un poquito de nuestro carnaval maravilloso, que ya, que ya inicia hoy justamente. Perfecto, mi estimado Carlos, pues, preséntale a la banda de Bandolera 1410, este tema, encárgaselo mucho, y por favor, vamos a darle la patadita de la buena suerte, mi hermano. Claro, a toda la gente que nos escucha, a través de la Bandolera 1410, esto es lo más reciente de su culpa, Carlos Arabia, esta es mi historia, pero también seguramente es la tuya, esto se llama, llegué para quedarme. Señores, es lo más nuevo, llegué para quedarme, Carlos Arabia. Mi estimado Carlos, seguimos contigo, mi hermano, porque la verdad es que queremos cerrar con broche de oro, esta gira de medios que tienes por acá, a través de la Ciudad de México, queremos, obviamente, hacerte unas cuantas preguntas que la banda ha hecho llegar, a través de las redes sociales, para hacértelas llegar, hermano, y que nos contestes de la manera más honesta, ¿ok? Arre, venga. Ok, perfecto, la primera pregunta que tenemos para ti, mi hermano, es, veremos otra presentación, como la que vivimos, y vimos a través de tus redes sociales, esta presentación en vivo de La Loma. Claro que sí, y viene, y viene una, y viene una renovación del show, vamos a renovar el show, vamos a, el tour de llegué para quedarme justamente, lo arrancamos ya, yo creo que a partir de, de mediados de marzo, lo estamos preparando, para ya, en abril, tenerlo completito, van a ver eso, y mucho más, porque lo que queremos es, es ir este, transmitiendo también en los conciertos, un poco de lo que la gente ha escuchado, a través de plataformas digitales, pero que también ha visto, a través de YouTube, entonces vamos a hacer un concierto completo, para que la gente disfrute, de principio a fin, lo que estamos haciendo como solistas, y hacer ese recuento maravilloso, de lo que ha sido mi carrera, de los éxitos que la gente ha colocado, en su corazón con mi voz, y la verdad que vamos a hacer algo, más grande que lo de La Loma. Perfecto, mi hermano Carlos, si pudieras colaborar, con un artista que lamentablemente, pues ya no está con nosotros, en este plano terrenal, con quien sería, digamos, hablando de Selena, Joan Sebastián, Vicente Fernández, etcétera, etcétera. Yo creo que definitivamente, lo haría con Juan Gabriel, Juan Gabriel, ha sido una figura, que lo particular a mí, ha marcado mi historia musical, porque Juan Gabriel, ha sido un intérprete, que ha logrado hacer discos, con banda, con mariachi, con orquesta, y siempre fue un triunfador, y tuvo una conexión, con el público maravillosa, entonces, digo, claro que también, con Joan Sebastián, con quien tuve la fortuna, de conocerlo, incluso, hay un video, ahí en YouTube, donde él mismo, me acompaña con su guitarra, cantando algunas de sus canciones, padrísimo, admiro enormemente, a don Vicente Fernández, o sea, yo soy un admirador, de todos ellos, y esa es la visión, de un servidor, poder lograr, ser un grande, como ellos, poder lograr, lograr trascender, como ellos, pero yo, yo, en esta ocasión, si me quedaría, con este, cantautor, que creo, que podemos presumir, los mexicanos, por todo el mundo, ok, bueno, otra pregunta, que nos hacen por acá, es, cuál es tu canción favorita, que no, canta, Carlos Arabia, la canción favorita, que no canto, cual será, híjole, es que tengo muchas favoritas, eh, muchas, muchas favoritas, pero, si hablamos, de, con quien me gustaría grabar, te voy a hablar de Juan Gabriel, yo creo que definitivamente, puede ser, te lo pido, por favor, es una canción, que me encanta, y, y este, y que, siempre, siempre me ha gustado, cada vez que tengo la oportunidad, también, de interpretarla, ¿no? Pero hay un montón, admiro mucha gente, admiro a gente, como Ricardo Montaner, como este, a Alejandro Sanz, a Luis Miguel, por, o sea, por supuesto, a mucha, mucha gente, entonces, pero bueno, vámonos, vámonos con esa, es una de mis favoritas, de mis grandes favoritas. Ok, la pregunta por acá es, si Carlos Arabia no fuera un artista, como lo que es hoy, ¿a qué se dedicaría? Yo creo, que a ser luchador, o futbolista, brother. ¿Qué tal te sabe lo de la lucha libre? Fíjate que durante un tiempo estuve entrenando lucha libre, esto es algo que muy poca gente sabe, yo soy aficionado a la lucha libre desde los 6, 7 años que mi padre me llevaba a la arena, a la cancha Germán Nevers ahí en Mazatlán, me tocó ver a los grandes luchadores, y desde entonces le tengo un amor y un respeto a este deporte, espectáculo, que tiene un misticismo maravilloso, y en alguna parte de mi vida me puse a entrenar y puse a, sí, a entrenar y a utilizarlo como deporte, como ejercicio, es un deporte de altísimo rendimiento, por supuesto, el que respeto muchísimo, todo lo que hacen los luchadores es impresionante, y ya estando ahí, en algún momento, este, me, o sea, me emocionaron, me alborotaron para subirme al ring, y me tocó hacer algunas luchas, claro, ahí en lo que es Mazatlán y los alrededores, ¿no? Con máscara, por supuesto, con la tapa, y yo creo que, te digo, si no me hubiera dedicado a la música, quizá lo hubiera buscado por ahí, o por el fútbol, que también me encanta. ¿En serio? ¿Qué tal juegas? Pues yo creo que en aquellos tiempos, cuando jugaba más, no jugaba tan mal, metía, metía mis goles, siempre jugaba en la delantera, este, y metía uno, uno que otro golecillo, yo creo que sí me defendía, no sé cómo, no sé cómo me, me, me verían los demás, ¿no? Pero sí, sí me defendía bien. Ok, bueno, y por ejemplo, ya entraron en el tema de la lucha libre, ¿cuál es tu luchador preferido? Pues, al que admiramos, y a todos los mexicanos, al ídolo, sin duda alguna, el santo enmascarado de plata, pero hay un montón, con él junto a Blue Demon, a mí me tocó ver luchar a, a gente como Mil Máscaras, a Fishman, a, híjole, al doctor Wagner, padre, y bueno, ahora de la nueva camada, pues hay un montón, si hablamos del consejo, yo creo que Místico es de los, de los exponentes más, más este, fuertes en este momento, y si hablamos de AAA, un chavo que me encanta ver, y que hace un excelente trabajo, y una acrobacia impresionante, es el hijo del vikingo, que está increíble, entonces, pero admiro muchísimo, si tengo grandes amigos, tengo amigos como, como el Cibernético, es un gran camarada, como Shocker, este, que tengo la, la, la fortuna de conocer, y algunos otros, no, entonces, si, si este, yo creo que me quedo con ellos. Ok, por acá, ¿cuál es la comida que odia, o que no es tanto del agrado, de Carlos Arabia? La comida que odio, que no me gusta, híjole, cuente, que soy buenísimo, para comer, carnal. ¿En serio? Sí, soy muy bueno para comer. Hicimos difícil, eh, pero, pues, yo, yo creo que, mira, no me gustan los sabores muy intensos, no me gustan los sabores, por ejemplo, si es marisco, si es pescado, no me gustan los sabores muy intensos, ya ves que hay sabores, hay pescados que tienen mucho, muy fuerte, el, eso, el sabor a pescado, entonces, yo creo que los, lo, lo, yo me diría por los alimentos que, de que tengan ese, ese sabor, este, así como, que se sienta bastante, no, 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 no me gusta mucho. Ok, bueno, y por último, fuera de Juan Gabriel, ¿algún artista, actor, intérprete de cine, que admira Carlos Arabia? El que es mi ídolo todo el tiempo, y lo ha sido, definitivamente yo lo digo a tono de burla, o de, o de cura, este, de juego, es Pedro Infante, para mí es el máximo, es el máximo ídolo mexicano, para mí no ha habido otro como él, y admiro todo lo que está, lo que está alrededor de, de, de su carrera, de todo lo que él logró, y aparte un sinaloense, ¿no? Un sinaloense, nacido en Mazatlán, emigrado después a Rosario Sinaloa, y después a Guamuchil, donde hizo parte, la gran parte de su vida, y, y después, todo lo que logró como, como actor, que se tuvo que venir, que dejó a su familia, o sea, todo eso, lo que envuelve alrededor de su carrera, y su vida, me, me, me encanta, y, y ese es mi ídolo, es, 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 de las figuras que, que, que siempre he idolatrado. Perfecto, mi Carlos, pues, estas son parte de las preguntas que toda la banda nos hizo llegar a través de redes sociales, cuando se enteraron que iba a estar Carlos Arabia con nosotros a través de Bandolera 1410 y Bandolera Digital, y pues mi hermano, muchas gracias por ese tiempo que te estás tomando, gracias por presentarnos este tema que está increíble, llegué para quedarme que en lo personal, se queda de mis favoritos, un gran comienzo. Y pues, vamos a encargárselo todo a la banda, también esperamos que nos puedas proporcionar tus redes sociales para seguirte, y seguir al tanto de toda tu trayectoria, mi hermano. Claro que sí, mis redes sociales, estoy en Instagram como arroba carlosarabiamusic, estoy por ahí, estoy en el Facebook y en YouTube como carlosarabia, para que vayan y chequen el contenido, estoy en TikTok como carlosarabia, también, música, carlosarabiamusica, estoy en TikTok, y, pues, que vayan a todas las plataformas digitales a descargar mi música, hacer, hacer de ella, este, pues, un buen uso todos los fines de semana, cuando se les antoje cotorrearlo a disfrutar, ¿verdad? Echar la chela y demás. Agradecerte el apoyo que me has dado, Iván, a toda la gente de la bandolera, la bandolera catorce diez, gracias por esta oportunidad, vayan a escuchar lo más reciente que se llama, llegué para quedarme, les va a encantar, gracias por los comentarios, síganla compartiendo y síganla disfrutando aquí, en la bandolera catorce diez. Perfecto, quedarnos, muchas gracias, mi hermano, cuídate mucho, y esperamos verte pronto por acá, para presentar el nuevo trancaso que traes con el flaco, que ya estamos también esperándola, porque yo creo que quedé esta canción, y la le llegué para quedarme borrachera segura, mi hermano. Así es, viejo, eso se los garantizo, muchas gracias, y pronto estaremos por ahí con ustedes, con todo el favor de Dios, a toda la gente que siempre está pendiente, que Dios me los bendiga, y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho, un abrazo, muchachos. Hasta luego. Hasta luego, Carlos. Ahí están, muchachos, a través de bandolera digital, y bandolera catorce diez, al puro tiro.